¡Ey! Lo que es un... equivale a 5 episodios, ¿vale? Porque sabéis que hacemos 3 partidos por episodio Por lo que quedan 5 episodios y el directo final de la serie con la final de la Copa del Rey, ¿vale? Pues nada más, vamos a comenzar con el episodio de hoy De momento en Liga vamos bastante bien, ¿vale? Sacamos 11 puntos al Valladolid Incluso... Va a pasar ahí un... un camión... Sí, va a pasar un camión Incluso puede que nos ahorremos el último episodio, ¿vale? Si veo que hemos ganado la Liga antes Eso ya sería comentarlo con vosotros Pero bueno, puede que ganemos la Liga con varios partidos de antemación Igual no haría falta jugar ese último episodio, no lo sé Ya... eso ya lo veríamos, ¿vale? De momento partido contra el Corcón Seguimos con un partido por semana, si no me equivoco Hasta casi el final, ¿no? Hasta casi el final, hasta ese partido contra la Almería Vamos a ir a un partido por episodio Y el primero de todos es este contra el Alcorcón Vamos allá Evidentemente, si... si es un partido por semana, pues... Vamos a ir con lo mejor que tenemos siempre, ¿no? Y lo mejor, pues es esto Es nuestro equipo titular, ese que llevamos usando toda la temporada Vamos a jugar con nieve Pues venga, pues con nieve Lo que sí voy a mirar es la hora, para que no moleste Pero vaya, si nieve, no Si nieve no va a haber sombra, ni va a haber nada Vamos allá Primer partido del episodio contra el Alcorcón A ver si ganamos, ¿no? Yo espero que sí Ahí vemos calentando al número 22 Al Ruiz, creo que es Al Ruiz, el número 22 Está ahí calentando Para este partido, Alcorcón Cádiz Vemos aquí un poco que está nevado Town Park Grandísimo estadio Y nada, pues jugamos con nieve en febrero No sé No sé si es habitual esto en Madrid La verdad Madre mía, por favor La jugada de Salvi, tío Pero Salvi, ¿cómo has hecho eso? De tirar, no, eh Pero jugadas así en carrera Regateando las defensas y tal Pues muy bien, tío Muy bien, perfecto Es que menuda jugada de Salvi, tío Dejado solo ahí Abel Ruiz Que solo ha tenido que empujarla Para hacer el primero Qué buena la jugada, tío Qué buena la jugada El toque de José de Mari Que deja a Barral solo Y hacemos el segundo gol La verdad es que está siendo fácil Este comienzo del partido Pues ahí está El centro de Álvaro García Que encuentra Salvi Y Salvi ¿Qué hace el tercero? Acaba la primera parte Con 0-3 No hay mucho más que decir, la verdad La Corcor no ha llegado Y nosotros hemos metido 3 Pues en las ocasiones que hemos tenido Creo que no hemos tenido más No Ah, claro Ah, bueno, sí Bueno, han tirado la última jugada La primera parte Un tiro ahí por tirar La verdad No ha llevado a eso ningún peligro Hemos metido 3 goles en 3 tiros Es que es así, la verdad Pero, a ver No es porque A ver Somos muy efectivos Pero no hemos llegado solos A las 3 veces, ¿no? Sino que hemos tenido Completamente el control del partido Y seguramente la segunda parte Caiga unos cuantos más Balones a banda Balones ahí a la izquierda Balones a la izquierda Hasta que no ha llegado Álvaro García Que era el último Y ya pues Había que tirar, tío Ha sido increíble esto, eh Balones ahí a la izquierda 3 balones seguidos a la izquierda Y Álvaro García Que no se ha rematado Con su pierna izquierda Álvaro García Es de diestro, ¿no? Pregunto Porque vaya La forma tan rara Ah, que es zurdo Pues me acabo de enterar De que Álvaro García Es zurdo Vaya Me la había colocado ahí Para tirar con la derecha Y ha hecho un gesto ahí Muy raro Para tirar con la izquierda Claro, es que es zurdo Vaya tela Me entero ahora En febrero me entero De que mi mejor jugador Es zurdo Increíble Dios Mío La patada Que le han pegado a Salvi, tío Uf, uf, uf Salva al portero Ahí el remate De Álvaro García ¡Ojo! Iba para la romera ¿Quién es este, tío? No sé quién ha rematado Villanueva, ¿no? Creo que es Villanueva Iba para la romera De hecho, tenía seleccionada a Romera Pero no sé A Villanueva le he venido mejor Es más alto Estaba delante Y ahora ha rematado a él Y ha marcado El quinto Joder, la manita Joder, es que Dani Romera Joder, me acabo de dar cuenta Iba a rematar de chilena Iba a rematar de chilena, tío Pues igual la tenía que haber dejado, eh Igual Igual Villanueva la tendrías que haber dejado Porque un gol de chilena Habría molado muchísimo más ¡Vis! ¡Vis! En el final del partido Ganamos 0-5 Al Alcorcón Madre mía La goleada es Es brutal, tío Es brutal Y esta Junto con la goleada El otro día Al Barça B Demuestra que estamos Muy por encima Del nivel de segunda división, tío Y no sé si es el equipo Que está por encima No considero que el equipo Esté por encima Del nivel de segunda división Considero que yo jugando Estoy por encima Del nivel de segunda división Es Es diferente, ¿no? El equipo Bueno, el equipo Ya Podéis ver el objetivo El objetivo que nos dio el juego La verdad es que nos dio un objetivo Bastante alto Porque conseguir ascenso directo No creo que fuese el objetivo Del que hay En la vida real Pero bueno Estamos cumpliendo Evidentemente Estamos líderes en liga Sacamos ahora mismo 14 puntos Al Valladolid Y quedan 12 Partidos 12 no 14 14 Quedan 14 partidos Por jugar, ¿no? Vamos bien, vale Vamos muy bien Algunos me comentabais Sobre una segunda temporada No va a haber segunda temporada ¿Vale? Porque no hay tiempo Y Me habría gustado Me habría gustado Hacer una temporada Con el Cádiz en primera Pero Por tema de ese tiempo Pues no va a poder ser ¿No? Si hubiese empezado La serie antes Pues sí Pero no la empecé antes La empecé cuando la empecé Y ahora mismo La situación es que No puedo hacer una segunda temporada De esta serie Pero bueno Podemos terminar de disfrutar de esta Podemos ganar La segunda división Batiendo récords Y podemos ganar La copa del rey Oye, que no es poca cosa Podemos hacer un doblete Estando en segunda Es que No sé si sois conscientes De que podemos ganar la copa De que hemos eliminado al Madrid Al Barça y al Atlético En la copa del rey Joder Es que no es poca cosa Jugamos ahora contra el Sporting Uno de los mejores equipos De la división Y espero que me dé un poco más De guerra que el Alcorcón Vaya Porque lo del Alcorcón Y lo del Barça B Pues ha sido un poco de risa Estadio municipal Sí Claro Estadio municipal Sporting Cádiz Y niebla Niebla Mucha niebla Uff Uff A ver Ruiz Que bien aguantado Y el tiro que se le va por poco Madre mía El lateral ¿Qué ha hecho el lateral? Y que ha hecho Salvi Tío A ver Lo de Salvi ya lo sabíamos Pero el lateral ha cantado Que flipas Uff José Mari Por favor Que tiro ha tirado Oh tío Otra vez al palo Bueno otra vez al palo No Pero otra vez que se va un tiro Por muy poco Bueno pues acaba la primera parte Y de verdad tío Los últimos 15 minutos No han dado un pase Es que no dan un pase Mis jugadores De verdad Es completamente increíble No entiendo como no hemos marcado gol aún Seis tiros Uno simplemente a puerta Ha habido un palo El mano a mano de Salvi Ha habido ocasiones muy claras Pero de momento No hemos marcado gol Y como digo Los últimos 15 minutos O sea la primera parte No hemos podido dar un pase No entiendo por qué Toma joder Toma y la jugada tío En la falta Y Villanueva Que marcó el partido anterior Y que vuelve a marcar ahora Ahí está el 0-1 Madre mía Era un partido que estaba costando muchísimo De verdad Desde el minuto 30 Es que estoy que no puedo jugar tío No dan un pase tío Es que no dan un maldito pase Ay moja Moja se te ha quedado otra vez Carrillo Carrillo dos veces tío Y la bloquea el defensa Después la para el portero Madre mía Hemos tenido ahí la sentencia del partido En el descuento Y espérate No no espérate Espérate que todavía No Todavía nada Porque ya se había pasado ahí Muchísimo tiempo Ha acabado el partido con 0-1 Sufrido eh Partido sufrido Y partido en el que No sé No me ha gustado nada Porque es lo que digo Es que Ha habido un momento En el que los jugadores Que no daban un pase tío Es que lo fallaban todo tío Es que no había forma De hecho hemos acabado el partido Con 84 de precisión de pase Normalmente lo suelo tener Sobre 90 Y este partido ha acabado en 84 Pues porque Por lo que digo tío Es que Fallaban muchos pases tío Fallaban muchos pases fáciles Controles también los estaban fallando En defensa Muchas veces se quedaban dormidos Se quedaban quietos Sin hacer nada Había un handicap de la hostia En ese partido Vale Había un handicap de la hostia En ese partido Pero igualmente Hemos ganado Y ya está tío Increíble lo de ese partido Increíble Completamente increíble Lo de ese partido Bueno Hemos ganado Que era lo importante Y vamos Con el siguiente Y último partido De este episodio Que no sé contra quién es He encontrado Cuanto podía en Austria Pues Pues correcto Correcto Último partido Contra el Lorca El Lorca Equipo que Ha desaparecido Sí Ha desaparecido El Lorca Una pena Premio del torneo Tenemos ya rival En la final de copa Que Si no ha ocurrido Nada raro Es la Real Sociedad Y como vamos a jugar El partido Da igual Si nos toca en casa O fuera En esa final ¿Vale? Por fin Una final va a ser Neutra 100% Es la Real Sociedad Joder tío Para una vez Que va a ser neutra 100% Me había dado igual A jugarla fuera tío Me habría dado igual Ser visitante Pero bueno Da igual Nos ha tocado A esos rocales No nos vamos a quejar Tampoco Y vamos a enfrentarnos Al Lorca Vamos a hacer Algunos cambios ¿Vale? Vamos a Tocar algunas cositas Hay lluvia Vale Con la lluvia Es mejor jugar A centros Eso es así Vamos a jugar Con Carrillo Y Realmente Tampoco vamos a hacer Muchos más cambios Vamos a sacar A Alex Fernández Que es un jugador Interesante Le vamos a dar Algunos minutos Y Tampoco creáis Que voy a hacer Muchos más cambios Es que Tampoco tío Es que el resto Es que me gusta Bastante el equipo Me gusta bastante El equipo Voy a sacar Carrillo Porque es alto Y tal Y con la lluvia Pues seguramente Vamos a tirar Muchos centros En este partido Y Bueno Vamos a sacar A Alex Fernández Pues por darle Minutos Es un jugador Interesante Y al final No vamos a formar La segunda temporada Pero si la hiciésemos Pues José María y Tienza Tienen ya una edad Y Alex Fernández Acabaría siendo Muy importante Seguramente La segunda temporada En fin Vamos al partido Contra el Lorca A ver que Podemos Conseguir Estadio al medio Como siempre Nuestro estadio Nuestro magnífico estadio Y vamos allá Contra el Lorca Llueve Y va a haber Y van a llover Centros Eso sí que va a llover Campín se está dormido La verdad No se entera De que le viene uno Por detrás a rematar O qué Increíble Que el centro Vaya Álvaro García El más alto Pero a ver Cómo se ha metido Ese hombre por ahí Tío Ah vale Ha sido fuera De juego Menos mal Vaya Es que Ahí no era el pase Carrillo Crack Ahí no era Bien Maravilloso Nos cortamos Un contraataque Aquí de la hostia Después de que haya perdido Ahí 28 minutos Bueno Pues nada Pues acaba la primera parte Veis que no he tirado a puerta No he tirado a puerta Porque el Lorca Está con el autobús Vale El Lorca está con el autobús Y es muy difícil entrar Tío Y con los centros Pues o lo despeja el portero O lo despeja la defensa O O todo tío Es que de verdad Es que mirad Es que están con el autobús Tío Es que mirad Como están tío A ver como A ver como entramos Tío Ahí Uff Tío Bueno el centro Sabes lo que pasa Que claro Alvaro García Dice ahí Poco iba a hacer Ja 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 ¿Qué es eso tío? Es que este juego Se está riendo de mi Todo el rato tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Primero la atraviesa Porque primero la atraviesa Ahí a Villanueva Y luego Pero ¿Dónde me vas? Pero ¿Dónde me vas con ese tiro? Pero Brown ¿Quién es Brown? ¿Y por qué ha metido ese gol? Ala, 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 ala El juego de este El juego de este se le ha ido Completamente Soriano 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 tío Que ese tiro tampoco era nada Joder con Moa tío Este jugador siempre tío Siempre Lleva unos cuantos partidos Creo sin marcar Pero es que ahora sale tío Tira ahí la diagonal Nadie entra Y marca Y marca tío Marca con un buen tiro Empata El partido Moa Y a ver si en los minutos finales Podemos ganar Porque vaya tela Ojo Aitor García se ha colado Atrás para Belruy Y marca gol Ahí está tío Que se joda el Lorca Jodeos tío Jodeos Porque Hemos Remontado el partido En el descuento tío Que bien se ha metido Aitor García Ahí por banda tío Los cambios han sido claves He sacado Tres jugadores rápidos Porque tío La táctica de Carrillo De poner el centro No funcionaba Porque estaba el Lorca encerrado Y es que no había nada Que hacer con eso Y he decidido Jugar con jugadores rápidos Jugadores de buen toque de balón Y tal Para tocarla rápido Y buscar eso Buscar transiciones rápidas Y un gol como este Ganándole a Aitor García A la espalda Y a la carrera Y Tío Poniendo el pase atrás A Belruy Que ha marcado de segundo El gol de la remontada 2 a 1 De verdad Que sufrimiento contra el Lorca Que sufrimiento contra el Lorca ¿Cuántos tiros ha tirado el Lorca? ¿Ha tirado más tiros que yo a puertas? Sí, claro ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Ahí estáis viendo Ha tirado uno dentro del área Un tiro dentro del área Es todo lo que ha tirado el Lorca Y es que el gol que ha metido Es que el gol, tío Ha sido completamente irreal Es que el gol que ha metido el Lorca Ha sido completamente irreal Veámoslo repetido De verdad Es que Primero ahí Como se le cruza a Villanueva A ver ¿Cómo se le ha cruzado ahí a Villanueva, tío? ¿Cómo lo ha hecho eso? ¿Cómo se hace, tío? ¿Cómo se hace eso? ¿Por dónde ha pasado ese balón, tío? ¿Por dónde ha pasado? No había sitio para que pasase ese balón Y después El tiro El tiro es una locura El tiro es una locura Sí que es verdad que está solo Pero si Sancaren En vez de tirarse al suelo Intenta llegar de alguna forma O si Soriano hubiese estado bien colocado Eso se podría haber parado, tío Eso se podría haber parado, tío Ya no que se podría haber parado Es que el tiro es un tiro De locura, ¿no? Es un tiro de locura, tío Menudo tiro han tirado Es que es Es una locura En fin, lo vamos a dejar Por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Hemos ganado los tres partidos Del episodio de hoy Como mínimo Seguiremos a 11 puntos Ahora mismo estamos a 14 Pero Valladolid no ha jugado Seguramente sigamos a 11 Cuando juegue el Valladolid Y nada, tío Pues nos quedan Como he dicho antes Cuatro episodios más Y El episodio final El especial Con la final de la Copa del Rey Frente a la Reasociada Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!